Hola chicos, aquí es Tutuaman, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez Terraria, como siempre, típico de boss. Pero en esta ocasión vamos a ver un temita interesante, y se trata de el modo creativo en Terraria. ¿Existe o no existe? ¿Cómo va esto? La respuesta simple, sencilla, es que sí, pero no es tan sencillo como Minecraft. Y podrías pensar que colocando GameMod1, GameMod2 funcionaría, pero no. Bueno, quizá fui el único que pensó eso, pero bueno, se vale, se vale. El caso es que técnicamente sí es posible, pero esto no es nada sencillo y te voy a mostrar cómo hacerlo o por qué es tan difícil. Y la forma de hacer esto es creando un personaje en modo viaje, modo creativo. Y luego tienen que crear un mapa en modo viaje, que viaje sería, sí, más o menos como el modo creativo. Y bueno, antes de seguir con esto, hago el disclaimer. Evidentemente, se puede con mods tener más o menos ese GameMod, ese creativo, modo Dios activado, con mods. Y se ve como otra vez sencillito, todo está disponible y no tienes que matarte la cabeza con esto. Cuando inicias un mapa o un personaje nuevo en GameMod, es decir, modo viaje, os darán estas herramientas. Además de salir este pequeño conejito, que sería el menú, bueno, dice menú de potencia, pero bueno, llamarle como quieras. Vamos a ver este menú parte por parte. Para empezar, lo más importante, el inventario básicamente donde sacarías todo, como en Minecraft, que dices, pues quiero una armadura de diamante, pues saca una armadura de diamante, pues aquí no podés. O bueno, no podés todavía. Para eso vamos a la segunda casilla, la investiga SAO. Como podéis ver, acá cada objeto tiene, dice, consigue uno más para desbloquear la duplicación. Y básicamente tenés que meterlo acá, investigarlo, y desapareció. Sí, lo perdí. Pero ahora puedo decir, ah, saco un martillo, saco dos martillos, saco tres martillos, saco. Ok, ya. Ya os podéis ir dando una idea de cómo va esto. Básicamente tienes que conseguir exactamente todos los objetos para poder duplicarlos. Y tener acá el inventario totalmente disponible, como en el Minecraft. Así que, bueno, técnicamente solamente tendrías que pasarte el juego con una vez, y ya tendrías tu personaje en modo creativo. Pero, pues cada quien, ¿no? En el tercer icono podemos ver el tiempo. Porque el tiempo es una moneda. Acá en el tiempo puedes hacer cosas interesantes. Puedes simplemente congelar el tiempo, y como veis, las nubes ya no se mueven. Esto es porque está congelado el tiempo. Si la ves activo, pues se mueven. ¿Qué pasa? También puedes decir, quiero que sea el amanecer, quiero que sea mediodía, quiero que sea atardecer o medianoche. O también, simplemente quiero que el tiempo pase 12 veces más rápido. Hasta un 24 veces más rápido. ¡Hala! Ya amaneció. Lo voy a dejar en 1%. Ahora, en la siguiente casilla, puedes controlar el viento. Con la primera opción puedes decir si quieres mucho viento, sin viento, o hacia qué lado vaya el viento. Como veis, en los árboles se puede ver el viento hacia un lado, y si le doy al este, pues se va hacia el otro lado. O puedes dejarlo sin viento. Y ya está. La segunda casilla la puedes activar o desactivar únicamente para que el viento sea natural y vaya cambiando de vez en cuando, como normalmente. O lo desactivas así para que nunca cambie, siempre esté lo que te pongas. En el control de la lluvia, el tercero, puedes hacer que de la nada caiga... Ok, iba a ser un chiste, pero esto no es gracioso. Bueno, básicamente puedes hacer una tormenta descomunal. O puedes hacer que sea una lluvia más tranquila, más chill. Algo así como para tomar chocolatico, Netflix, ya tú sabes. O simplemente despejar el cielo. Y la última opción es para que hayan lluvias de repentinas, de vez en cuando, algo natural. O definitivamente para que siempre se mantenga el mismo clima. En la siguiente podemos ver una manita. Esta manita es probablemente de lo más top. Y es el modo dios, que el modo dios sería donde no puedes morir, donde tienes vuelo... Bueno, no tienes vuelo ilimitado. Pero bueno, mínimamente no puedes morir y de hecho no recibes daño, eres intocable. En la tercera es el área de colocación. Dice si yo lo tengo desactivado, yo no puedo colocar una antorcha acá, como veis en el arbolito. Pero si lo activo, incluso no sé qué tan lejos llega, pero sí llega a lejillos. En la tercera es bastante útil, bueno, útil para mí en la creación de videos. Controlas la aparición de monstruos, de enemigos, hasta un 0%, un 1%. O bueno, también puedes ir poniéndole un número exacto si querés. Pero bueno, llega hasta por 10, que se generarían por 10 enemigos, aunque no solo enemigos. Creo que simplemente mobs. Ahorita de día justo, pues no creo que salga mucho. Y si sale algo, sale un blam, blam, blam. En el próximo podemos ver más o menos un arbolito y un pedazo de corrupción. Para esto, simplemente se desactiva o desactiva. ¿Para qué? Para dejar que la corrupción del mundo vaya avanzando o no. Si queremos que se detenga, que es que todo no o no, le damos clic. O si no, pues clic, clic. Y ya está. Bueno, con esta última opción, simplemente podéis intercambiar entre cada dificultad del juego. Tanto clásico, expert o maestro. Mirad, un slime en modo maestro tiene 120 de vida. Y esperaremos a que un slime, ya, por cierto, si se regeneró, si se generó este slime en el modo maestro, se va a quedar con la vida del modo maestro. No por bajarle, se va a cambiar de una vez. Eso simplemente no pasa, ¿vale? Y yo, y yo, y yo. Eh, mirad, un slime del modo normal clásico tiene 57 de vida, por cierto. Dáticos curiosos para gente. En un inicio, yo me di a la tarea de básicamente duplicar todos los objetos. De hecho, no los tengo todos. Están, la mayoría, los que más utilizo. Pero todavía tengo muchísimos que no. Esas son una banda, son demasiado duras. Como lo hice, descargué un mapa con el items, o sea, que un mapa con, descargué un mapa con todos los items en cofres. Y ya simplemente los fui agarrando. Pero aún así, haciéndolo de esa manera, es un trabajazo de la hostia. O sea, no, no lo recomiendo sinceramente. Ahora, si tenés acceso al T-Mod Loader, es mejor y más recomendable que os descarguéis este mod que os estaré poniendo por acá. Y este mod simplemente te pondrá una barrita abajo, en la que básicamente más o menos tienen las mismas opciones que el modo viaje. De pronto están un poquito más desordenadas. Incluso esto tiene más, porque tiene el de luz, que puedes ver absolutamente todo. Puedes añadir más súbditos. Lo de la tasa de generación de enemigos, ubicaciones de referencia. Exterminar a todos los NPCs, ya sean aliados o enemigos. Y lo más importante, el navegador de objetos ya está lleno, ya está completo. No tienes que hacer nada, ya están ahí, o sea, están ahí. No tienes que hacer nada. Vienen todos y tú simplemente agarras y te lo llevas al inventario. Ya está. No hay nada que hacer, boludo. Uy, Dios. Que por cierto, uff. Estas alas, o sea, de por sí son preciosas. Pero con el mod este de Shadow and Lights, o Lights and Shadow. Es que mira esto, o sea, mira cómo brilla el neón, Dios. Es un color ideal. Y mira la estrella, ¿no? Los colores de verdad son magics. Magic. Magic. No sé de dónde. Ey, no, eso es en serio. No sé de dónde, en mi mente. Eso es como un comercial. Un anuncio, no sé, boludo. Pero de algún lado, no sé si hubo un efecto Mandela. Pero de algún lado he escuchado así como. Magic. No sé de dónde, boludo. Y es que, 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 no. No sé. Pero bueno, chicos, espero te haya gustado. Y, ah, por cierto, toda esta decoración de esta casita. Digamos, este computador y tal. Es un mod. Si les gustaría, de pronto, que haga video o reseña. Acerca de todo este mod, sitio y tal. Para decoraciones. Dejarlo en los comentarios. Y lo haré. De por sí lo tengo pensado. Pero me gustaría saber si os gustaría. O en el pastel. Ah, sí, mira esta cama también. Esta cama es que. Mira. Así que espero que te haya gustado. Capaz que tú ya conoces todo el modo viaje. Pero si no, ahí está. Para que más o menos entiendas las herramientas. Que al principio pueden ser un poco tediosas. Y bueno, espero te haya gustado. Deja tu like, tu comentario como dije antes. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Tuto Hammer. Y esto es.